Tanto tiempo esperé tu regreso Cuantas noches de un vino desveló Esperando ver si con el tiempo Se ha cerrado esta herida que tengo Siento que le he oído una oficina Reteniendo el haberte olvidado Y a mi cuerpo se encuentra acarizado Y de mi vida a tu lado No me voy a librar de esta cadena No me voy a librar de esta manera Y a mi pecho herido no encuentran alivio Mi única esperanza es que vuelvas conmigo Tanto tiempo esperé tu regreso Cuantas noches de un vino desveló Esperando ver si por el tiempo Se ha cerrado esta herida que tengo No me voy a librar de esta herida que tengo Y a mi pecho herido no encuentran alivio Mi única esperanza es que vuelvas conmigo No me voy a librar de esta herida que tengo